Básicamente trabajo con técnicas audiovisuales, pero tratando de enriquecer lo audiovisual mediante el cruce con otros ámbitos también creativos, ya sea pintura, dibujo, fotografía, danza, etc. Mi proyecto de Enchandril lo comencé hace más o menos dos años y si tuviera que circunscribirlo a un tema este sería la militarización de la sociedad civil. El factor de la danza entra porque me interesa mucho esa ambigüedad que existe en la relación entre lo que es lo popular y lo militar, como esa supuesta relación de exposición que parece que está muy distanciada, encuentra una serie de niveles intermedios que hacen que puedas transitar de lo uno a lo otro muy rápidamente. Esa estética de lo militar entran en, o esas técnicas militares también, de instrucción militar, de repetición y de coordinación y de precisión y exactitud entran en mi trabajo. El trabajo que estoy realizando precisamente en Tabacalera les he llamado las videocoreografías, ponen a un mismo nivel las técnicas videográficas con las técnicas de la coreografía y traen precisamente este componente de danza y de hecho militar. En ellas realizo una serie de ejercicios coreografiados pero la coreografía no se completa, no se realiza del todo hasta que no entran las técnicas audiovisuales que lo que hacen es un solapamiento de capas en las que mi acción, mi figura se repite en diferentes momentos creando una serie de pautas y de acción medida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.